DJ Navalo, The Fucking DJ La Herbandad Mario Bros Unidad Móvil Koki Truck Unidad Móvil Unidad Móvil Galitín Truck La Unidad Móvil Pachatruck Tú lo estás disimulando Wow Music Life 507 Teo Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ya basta de sonar en per... Haciendo la diferencia New Generation Cruel Juanito Alimaña San 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 Juanito Alimaña ¡Suscríbete al canal! 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 que estoy agrandao, yo le mando mi piquete si a mi ella me lo han mandao DJ Navalo, the fucking DJ Ya basta de sonar en Vera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡BADMAND! Otra espera palo con Mal Otra espera palo que hasta ¡Hay que esperar al Batman! ¡No creo en novia! Brutal Un uniforme No no hay igual ¡SUSCAMO TU KID! ¡PEDÓ! ¡PEDÓN DE LA CHINDA ¡MEUXITO! Ya basta de sonar en per... Con la carita como Natty Nash, Nash, y los de atrás como Nicki Minaj, Nash. Para que cuando ella se me vire y me baile, le rebote eso, di que plash, plash, plash. Que sea humilde como Karol G, que le quepa todo en la boca como a Becky G. Que como Anita sin pena, ya me baje down down y que en la noche ya me haga un maneo sucio. DJ Navalo, the fucking DJ. Hey boys. Dale mami, no te pares mami. Oye, demuestra que tú estás en el ranking mami. Menea lo rico y dale con que sabrosura. Tú no te aguas, tú estás dura. Dale mami, no te pares mami. Oye, demuestra que tú estás en el ranking mami. Oye, tú te ves fuerte, tú no eres en la clima. Por en la polla, pero te lo digo. Lento, macambraja, lento, lento al movimiento. Macambraja, lento, lento, lento. Macambraja, lento, lento al movimiento. Macambraja, bien. Macambraja, lento, 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 lento al movimiento. Macambraja, lento, 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 lento. Vete conmigo y a él no le mete a mente Yo si tú pa' sofócate cuando te pongas caliente Puta buena pa' meterte al diente Yo no sé por qué en ese man No hace na', no hace na', no hace na', no, 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 no Contigo yo estuviera encerrado todo el día Haciéndote mía y yo no sé por qué en él No hace na', no hace na', no hace na', no, 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 no Dice que me va a someter, que le voy a caer No hace nada supposed a metre No, 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 noecta Basta de sonar embre Later I'm gonna take you to the dance tonight Put on your best tantalize Say, baby, we're gonna rock you till broad daylight Be on your best shape tonight It's a fool, in the groove Y like you, in the groove Ay, 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 balalalalai Esto no puede seguir así El sistema tiene que cambiar Y lo que no me quieren oír Me van a tener que escuchar Estakú, Yedemías 1.19 Acamparán contra mí Mas no me vencerán porque Él está conmigo para librarme Dice Jehová y Él no miente Parece que se te olvidó En tu momento dura solo quien te apurió Pero que muerde la mano del dueño Hay que reventarle la hoja 23, enemigos en la vida Más de 100, y a todos le he visto correr Y dice que se quiere Mami mami Somo loco, somo loco, somo loco Umaname chon panamán, damar up them Somo loco, somo loco, somo loco Umaname chon panamán, damar up them Somo loco, somo loco, somo loco Umaname chon panamán, damar up them Somo loco, somo loco Den no me las de rama No rampe fling me llama Don't see it on your face El lobe de loba ramajama The undisputed slama No no me las no llama Let me be mad at call me No shushish slama Can listen to me flow Fini up and in the yo Tell you to remember we go Homie up, up on your toe Si say she love the badda She feel it on she blada Le la girl up and make she blow We ride now in one and kill off Run up your 14 When it's no 200, we're going to tell you this for the scene We didn't let the blood up ting this here Skin, you know what I mean DJ Navalo The fucking DJ Mami La hermandad Tú eres buena Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera So quiero que cojas esto Hey Una liba de cadera en escalera Dos liba de cadera en escalera Tres liba de cadera en escalera Tú la tienes toda Por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Ya basta de sonar en ver A ver, a ver, vamos a ver Pobre diablo Se dice que se te abrigo por la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche te quieres ver Cuéntale Cuéntale Que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Te vi soltándote y bellacándome Oye, 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 oye La hermandad Mario Bros Unidad Móvil Coquitruck Unidad Móvil Unidad Móvil Galitín Truck La Unidad Móvil Pachatruck 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 La mirada Móvil La mirada Móvil Te pinta el labio rojo Esa cintura falta Baby, si yo te cojo Te acero a la altura Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco Music Life 507 Otro, yeah, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte traje ace Son siete los pecados que te quiero cometer Llegamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la neve y terminamos a las diez AM, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene La B8 me envió una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Ella que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juro que no te sabe querer No te hagas No te tengo tiempo para estar llorando Para estar llorando Para estar llorando Para estar llorando Ya basta de sonar en Berga 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 La hermandad Mario Bros Ya basta de sonar en Berga Hago que tú quieras verme siempre Siempre tú vas a querer cojerme Cuando te recojan las BM, BM Dime si tú aguanta el temple Hago que tú quieras verme siempre Siempre tú vas a querer cojerme Cuando te recojan las BM, 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 cuando te recojan las BM, 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 si el amor no existe Y ya basta de sonar en Berga 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 Un pulo es un hit, yo quiero un pulo Les gustan morenos, no les gustan fulos En mi cena igualmente te desayuno Por ese tipo de pecado, bebé ayuno Si no tengo condón, le doy puro Es que todos mis errores lo toleran Solo quiero uno que no lo diera Tengo plata si todos tienen cartera Yo sé, quiero un trío a la parcela Le quito el paraguas pa' que me lloviera Tan rico cuando se viene de primera Es que da la que ella quiere su rejera Todas las bandidas siempre dan Hablamos de la de rojo, cabello Cada noche prendo leño Lo que trae para matar el sueño Mami, esta noche no es sus armas Si con el poleo tú lo prendas Entonces tú eres el dragón Tú le llamas a ese fil y luego enciendas En la cama no puedo lucir mal, mal, mal En el polvo no me puedo quedar Si tú eres en serio, bueno, me han toqueado Ya tengo la clipa lista pa' quemar Pero es que no me gritabas Con una cara de puta a mis ojos y ya mirabas Es que está bien rica con el culo paraíto Hasta le dan like a todas las fotos que publico Dice que yo, exploto su requisito No estoy pa' banderearme si yo no me complico Pa' qué mentirte si ella misma quise Yo solo me lo fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' hacerte sincero Yo soy el que la cuero Porque ella está rica Rica, rica Se llama copia a mí primero Si le gusta el parcero Y pa' hacerte sincero Yo no soy el tercero Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do ¡Gracias! 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 Olvídalo todo No puedo ser tu novio Por más que nos amemos Sé que esto no va a funcionar Olvídalo de nosotros Mami, búscate a otro De tu escuela O que tenga como más o menos tu edad Te quiero para mí Pero te gusta jugar Tú te diviertes así Estando con dos a la par No sé si sea por la duda No digas que es mi culpa Que cuando tú no estás con él Es a mí a quien tú buscas Sos el que te ama Cuando él te da la espalda Luego tú te marchas Y de nuevo vas con él Pero no hay dolor 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 Pero no hay dolor No hay dolor Pero no hay dolor No hay dolor No hay dolor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Partiendo todos juntos, en malas y en buenas juntos, como el sol y el cielo y el sol Me despisto en esta noche, bailando en mi soledad, mi pareja es una radio, el abanito y mi sofá Esperando por su amor, yo no puedo ni pensar, me rodean las paredes, donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta, ¿por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente, pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada, tengo sueños como tal, donde soy protagonista, en su amor tan especial Porque este amor, pertenece a una novela, donde yo viendo mi escena, enredada en mi canción Porque su amor, no descansa junto al mío, respirando en mi día frío, haciendo nuestra oración Yo no te pude olvidar DJ Navalo, the fucking DJ Cuando tuve olvidar, evitaba lugares comunes, y escapaba al sentir tu perfume Ya basta de sonar en per... Yo creía que todo era un juego, ahora siento que estoy prisionero Este amor, me persigue y me hostiga Pero nuevas y nuevos lugares, no pudieron quitar ni arrancarme Este amor, me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias y amores, y ninguna pasó de dos noches Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego, y ahora siento que estoy prisionero Este amor, me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares, no pudieron quitar ni arrancarme Este amor, me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante Este amor Este amor Este amor Este amor Tú viste esa, aquella ilusión de que me enamoré por primera vez Ahora te vuelvo, te vuelvo a ver, se trameció todo mi ser La hermandad Mario Bros Unidad Móvil Coqui Truck Unidad Móvil Unidad Móvil Galitín Truck La Unidad Móvil Pachatruck DJ Navalo DJ Navalo The fucking DJ A tu cuerpo te iré a componer Alma de cuesta que aún no te olvido Lindo cometo vivimos tú y yo Y que consuelan a mi corazón Me duele tanto no verte feliz Mientras por ti te muero de amor Inspiración De Darinel Peñalba Y Jonathan Córdoba Aún recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mis manos dichosas mordiaban todas tus pies Y tu almacita novela de amor Entre besos y mucha pasión Fuiste mía en esa habitación Si esas paredes hablaran Ingeniero Roberto Vergara Tu cuerpo junto al mío envuelto en pasión Me hacía pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mía la más linda flor Y se adueñó de mi corazón Que un secreto Hoy vive entre los dos Hoy mi cruda realidad es no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular Pero vuelvo a extrañarte una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar? Para probar de tu cuerpo me iba a enamorar Perdería la razón sabiendo que otros brazos me roban tu piel Y así no se fue ¡Oh, señor! Doctora Biyik Solís Hoy mi cruda realidad es no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular Pero vuelvo a extrañarte una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar? Para probar de tu cuerpo me iba a enamorar Perdería la razón sabiendo que otros brazos me roban tu piel ¿Quién lo diría, mi amor? Penelo Penanín Y los amigos de Shipper Y aunque pase el tiempo Aún no he podido Borrarme tus caricias Tampoco es solo a ti Que daba tu corazón Aquella noche Perdido según amor Inexplicable Que cruel es mi destino Que me ha cambiado todo He perdido el amor Que tanto había soñado Hoy me toca perder Y mucho la extrañé Deseo que seas feliz A donde vayas Hice más un acuerdo Para decir adiós Tráselo por orgullo Amando a malos dos Y nos arrepentimos De aquella decisión Entregando el cuerpo Y no el corazón Como llora esa acordeón Nano Vargas Lloran tan chavales Y ya no puedo Vigir esta vida así de cocina Que castiga el silencio Soy oso de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro Porque no eres mía Y tú vives la tuya Y tú vives la tuya En un mundo oscuro Una vez desnudo en tu cama Haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo Que esto fue un error Tan solo una aventura Ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro Que finges el amor Si todavía tu cuerpo Me pertenece a mí No te quedas En un mundo oscuro Llega todo lo que quieras Que por mí sigues sufriendo, y si no las rían por fuera, pero te quemas por dentro Con el tacto de tu piel puedo sentir, que elevas mis hormonas, agitas mis latidos Hasta quedarme corto, con la respiración, tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado, en donde te hago todo, con la imaginación Con el tacto de tu piel puedo sentir, que elevas mis hormonas, agitas mis latidos Hasta quedarme corto, con la respiración, tus labios me transportan a otro mundo Jamás inexplorado, en donde te hago todo, con la imaginación Siento el silencio y la realidad, de las paredes de esa habitación Que fiel oculta nuestra amistad, con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo, respetando la integridad Donde prohibido está el amor, solo brindarnos la felicidad Siento el silencio y la realidad, de las paredes de esa habitación Siento el silencio y la realidad, de las paredes de esa habitación Que fiel oculta nuestra amistad, con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo, respetando la integridad Donde prohibido está el amor, solo brindarnos la felicidad No quiero que nunca saldara a nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba, la bella de esta relación Nos digan que somos amigos, pero con derecho Testigo de lo nuestro, aquí el único es Dios No quiero que nunca saldara a nadie de lo nuestro No quiero que nunca saldara a nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba, la bella de esta relación Nos digan que somos amigos, pero con derecho Testigo de lo nuestro, aquí el único es Dios Que te he olvidado, no existes en mi mente No pienses más en mí, si eres parte del pasado Ahora que vienes a exigir No has notado, que me he cansado No sé de aquellos momentos, que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Te confieso, que te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Si eres parte del pasado, si eres parte del pasado Si eres parte del pasado, ahora que vienes a exigir No has notado, que me he cansado No sé de aquellos momentos, que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Dile al que está a tu lado, que no hable más de mí Lo nuestro ha terminado, ya tú no existes en mí Pobre tonto enamorado Ahora le toca sufrir, si el tiempo no ha borrado Lo que te sientes por mí Mario Bros Unidad Móvil Coqui Truck Unidad Móvil Unidad Móvil Cali Pink Truck La Unidad Móvil La Unidad Móvil Y la La Unidad Móvil Dile al Jesús, a pensar, no me humillaron Que el amor con el dinero no puedes comprar Que para amarte y conquistarte, voy a enseñarlo Te hace falta solo, porque yo te digo de más Music Life 507 Mucho triste me siento a sufrir Gracias al hijo te haya terminado Tu par pastigas hará vivir Como un pobre tonto enamorado Mucho triste me siento a sufrir Gracias al hijo te haya terminado Tu par pastigas hará vivir Como un pobre tonto enamorado Respiración de Jorge La historia continúa ¡Suscríbete al canal! DJ Navalo D-D-D-Fuckin' DJ D-D-Fuckin' DJ 6-8-Y ¡Suscríbete al canal! D-Fuckin' DJ D-D-Fuckin' DJ D-D-Fuckin' DJ D-D-Fuckin' DJ D-D-Fuckin' DJ